Vamos a seguir con el plural y esta vez vamos a conocer palabras que para formar su plural nos siguen unas reglas específicas. En definitiva, plurales irregulares. Las palabras llanas, o sea, donde recae el acento en la penúltima sílaba, concretamente las que terminen por CO o GO, para formar su plural mantienen el sonido, pero cambian la grafía. Veamos algunos ejemplos. Antiguo, antico, antichi, antiguos, antichi, amico, amico, amici, amigos, amici. Para las palabras esdrújulas, es decir, las que se acentúan en la antepenúltima sílaba y las que acaban concretamente en CO y GO, cambian el sonido en el plural, pero mantienen la grafía. Sindaco, alcaldes, sindaco, alcalde, sindaco, sindaci, alcaldes, sindaci, magnífico, magnifico, magnifico. Magníficos, carico, carico, cariqui, cargas, cariqui. Todas las palabras que acaban en G-O y G-A para formar el plural sustituyen estas terminaciones por las G-H-I y G-H-E, respectivamente. Ancho, largo, largui, anchos, largui, larga, ancha, larga, largue, anchas, largue. Veamos ahora algunas palabras singulares que para pasar al plural lo hacen de forma irregular. Dio, dei, dios, dioses. Dio, dei, bue, buey, bueyes. Mille, mila, mil, miles. Mille, mila. Lenzuolo, lenzuola. Sabana, sabanas. Lenzuolo, lenzuola. Ciglio, ciglia. Pestaña, pestañas. Ciglio, ciglia. Labro, labra. Labio, labios. Labro, labra. Ginocchio, ginocchio, ginocchia. Rodilla, rodillas. Ginocchio, ginocchia. Con esta lección de gramática para italiano queda completado el tema de los plurales. En este caso hemos visto plurales irregulares. M подкольas. Yج 일os.